Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego Android, como luego está completamente en Chile y nada más empezar, aparecemos aquí atacando un castillito y vamos ir que ando, pues donde queremos que vayamos invocando aquí nuestras tropas no se os muestra por ningún lado exactamente lo que estamos invocando, al menos no por el momento, simplemente nos negriquemos para ir invocando, vemos que este enemigo es bastante grande, tiene aquí bastantes construcciones pero bueno, tampoco lo vamos sacando del medio, vemos ahí como quito del medio también las murallas, ah mira, tenemos torres que nos están atacando, no sé si podemos invocar a alguno más, espero que no, no, ya no nos deja invocar aquí a ninguno más, pero bueno, ahora si tenemos ahí atacado yo creo que deberían ya de poder acabar con todo, si entran en las torrecillas que nos están quitando vida, pues todavía mejor vamos ahí, ya solamente quedaron un par de construcciones y ya tendríamos aquí todo el castillo destruido se acaban con esa parte, ahí estamos bien, ahí está cargando, perfecto sale ahí lo adi, vemos ahí los notas corriendo y este parece ser que es nuestro, nuestra base y nos pide que introduzcamos aquí nuestro nombre de personaje vale, tampoco le gusta a ver si con numeritos vale, ahí nos salen ya ahora las misiones vemos aquí abajo, me dice que seleccionamos aquí la granjita esta opción del medio y aquí abrimos aquí algo, invocamos vale, y nos conseguimos aquí nuestro primer personaje de cuatro estrellas vale, vamos para atrás, tenemos esto venimos aquí a las construcciones, parece ser y me dice que construyamos aquí esto vale, pues ahí lo quedamos completamos instantáneamente nos cuesta uno de oro vemos que tenemos 100 bueno, teníamos 100 nos quedan 99 seleccionamos aquí para poner al héroe y ponemos aquí al héroe que nos han dado bueno, vemos, nos ha tocado vamos a crear ahora aquí personajillos vale hasta ahí podemos crear del tirón no me dejan poner a más cerramos esto ahí los tenemos seleccionamos aquí el tótem y vamos a ir a las primeras dobleas venimos por aquí y vamos a atacar ahí vamos cargando bien, vamos a ir invocando vemos ahí la base enemiga pues primero seleccionamos aquí al héroe seleccionamos aquí al héroe y ahora ya que me sueltas aquí todos los eranitos tenemos que sacarlos fuera de este y bueno vamos a soltar a todos ya directamente al principio no tienen ninguna torre defensiva con lo cual no deberían de tener problema vale, pero tienen soldaditos aunque no tengan torres vemos ahí el soldadito y hasta afuera vemos aquí llevamos el 50% completado tenemos una banderita no tenemos tampoco aquí nada más para invocar vemos que son bastante retos pegando y tenemos aquí el tiempo para poder completarla dos estrellas pero ya solamente nos queda hasta aquí abajo vale, esto ya se destruye más rápido esa construcción vemos ahí 30 monedas y que se oye cargando otra vez bueno, yo creo que tiene que hacer una pequeña actualización vemos que está bajando bastante lento vale, ahí se ha completado ya y ahora sí ya está cargando realmente bien vamos a nuestra base vemos aquí todo así que marquemos por aquí y invocamos aquí vale cerramos venimos aquí a donde se encontraba nuestro héroe y usamos el ítem este que nos han dado ahí se lo equipamos podemos en principio poner otro más pero bueno por el momento aquí no nos dejan tenemos que seguir con el tutorial vamos a ver aquí podemos reclamar vale, reclamamos aquí equipamiento variado una espada una armadura una montura cerramos como dije a ver si me lo dejan aquí es un ajillo a ver si me dejan ponerle vale, vamos a ir a poner una armadura le ponemos una montura y el arma no sé si le podremos cambiar vamos a ver correcto me deje cambiar si le ponemos esta que es mejor perfecto también vamos a mejorar esto a ver 500 no me dejan por el momento supongo que tenemos que mejorar primero la principal ahí la tenemos creada la completamos ya aceptamos a ver si tendremos algo más que reclamar por aquí vemos que tenemos aquí algo vale aquí tenemos ofertas varios descuentos por gemas podemos ir comprando 50 vale esto es hay que ser VIP 1 que no somos con lo cual lo último que podemos escoger es este de aquí arriba vale vamos a ver si lo hagamos a ver que tiene esto por aquí vemos aquí nuestro personaje y otra trata esto tiene pinta de ser para subirlo de nivel experiencia por 0 5 pues vamos de por 1 y ahora nos piden por 50 ya no tenemos más hasta que haya llegado lo hemos dejado ahí a nivel 3 vale vamos a ver que das te metí esto por aquí podemos reclamar aquí 20 más dorillos esto es para usar pero vamos a ver restaura P restaura P y restaura BP por el momento yo creo que no lo necesitamos para nada vamos a ver aquí tenemos las construcciones vamos a ir creando todas las que podamos nos dejen así vamos a pegar también bastante las defensivas podemos girar aquí para poner otro héroe más aquí están las defensivas que lo que yo estaba buscando vemos ahí una torrecilla vemos lo que piden algunas para construir salvajadas vamos a ver esto por aquí para arriba eso lo creas bien que más también tienes aquí creo que nada más correcto pero por aquí sí por aquí podemos crear tres de estos y uno de estos vale como dije lo tal es crear todo tampoco es que tengamos mucho espacio vamos a ver si venimos para aquí abajo creemos aquí estos cuatro me dice que no tenemos suficientes materiales para la construcción no tenemos materiales para la construcción vamos aquí cuatro mil de máximo tendremos que también ampliar aquí los almacenes mejora 750 no me deja por el momento mejorarlo pues yo quería mejorar aquí el almacén 7 pero como dije pues no nos deja no nos deja esto es lo que tenemos equipado correcto reclamamos reclamamos a ver que me tienes tú podemos aquí reclamar una piedrecilla y nada vamos a ir a atacar 3 de 18 venimos aquí a por la siguiente a ver si así me van dejando ya ampliar ahí por lo menos los almacenes que son importantes si no vamos a atacar a alguien vamos a sacar recursos y vamos nos va a llegar vamos a llenar el almacén y vamos a estar perdiendo ahí recursos tontamente por no tener espacio en los almacenes vale estos enemigos como vemos tienen un héroe no deberían de tener problema no tienen torrecilla tenemos la vida de nuestro héroe y ahí tenemos a todos fuera vale perfecto en el héroe destruido vale que acaban ahora que van a decir estas tres construcciones que van rápido eso es si me gusta completado al 100% y 8 items de experiencia cargando bien salen los anuncios marcamos aquí para que nos vuelvan a mostrar más durante todo el día recursos vale más anuncios como dije a ver si me deja mejorar esto ahora todavía no necesitamos siete tenemos que hacer una más tenemos que hacer la siguiente vamos por seis pues nada bajamos hacer esta vamos para allá creando bueno por lo menos no trata mucho encargar y bueno vamos a ver tenemos ahí a las defensivas vale vamos a mandar los dos por aquí arriba vamos a ir fuera a ver si aguantan bien eso es vamos a ir recursos 333 les queda de cada como dije lo malo es que pega un poco violento cargan bastante destruir la base de enemigas son cuatro construcciones mal contadas y ya vemos que tanto aquí se tiran aquí la vida pero bueno supongo que según hayamos avanzando como podremos crear más cantidad de guerreros ya la completaríamos más rápidamente ahí ya tenemos ya el 100% perfecto la experiencia y cargando una vez más vamos a reclamar por aquí y ahora sí que debería dejarme mirar aquí el almacén pues nada eso que tenemos los siete pero dice que nada igual esto está el dos ya claro se amplió en uno más a ver si así ya está completa ah bueno igual es vale no es un siete banderas sino alcanzar nivel siete vale vale no ahora si me deje estamos al cinco y ahora ahí vemos como hemos ampliado ya el almacén a seis mil hemos ampliado uno y quería esto no sé si es el otro tiene toda la pinta vamos ahí cuatro mil vemos como ampliamos ahí los almacenes a seis mil a ver si me deja otro más nos cuesta mil vale me he dejado otro más todavía pues eso ahora menos y ya ahí sí que ahí nos quedamos tú qué tú ya no te das más de sí vamos a ver qué tiene tú por aquí para reclamar reclamamos dos mil monedas cincuenta piedrecillas vale héroes esto también habrá que mejorarlo nos cuesta colpétamelo ya soldadines ah no eso es para para empeorar creo no sé qué le habéis hecho eso exactamente bueno vamos a crear aquí por seis arqueros diez de doce podemos crear tener dos personajes más antes solamente podíamos diez ahora pues eso podemos tener dos más en la batalla por aquí podemos no no quiero que no queremos ese la p y nada podíamos vemos el ataque normal ahora vemos bueno esto ya hay que pagar vemos aquí nos cuesta cuarenta monedas encargando vamos a ver esta nueva zona de ataque y vemos como aquí atacamos a un enemigo a otro personaje a otra persona normal que ha creado aquí su castillo pero nos lo selecciona aleatoriamente con lo cual vamos a ver tiene ahí su héroe torre defensiva en principio no se le ve vamos a centrarnos en atacar aquí al héroe vamos a ir por abajo entonces vemos que tenemos tres minutos para completarla hemos mandado llegue a todas las tropas y a ver si aguantan eso sí vemos que aquí sacamos bastante más recursos 2350 de cada que en el modo historia normal también hemos tenido suerte igual porque es la primera nos ha tocado un enemigo bastante fácil ya vemos que no tiene ninguna construcción de defensa ni tiene ninguna torrecilla con lo cual podemos con él bastante bien vemos que estamos poniendo aquí a hombres ya hemos perdido a tres ya nos quedan siete arqueos solamente hemos empezado con uno seguimos tal cual y van atacando y lo dicho vemos que aquí nos dan bastante menos tiempo solamente nos dan tres minutos para completarla en la otra nos daban siete minutos lo que teníamos para poder completar el ataque pero bueno no deberían tener el problema menos que este recurso ya lo hemos completado este otro 2750 le queda y ya vamos por el 54% destruido que sigan atacando eso es ahora que recojan aquí el orillo 72% ya completado solamente quedan estas tres construcciones que deberían de caer en brems eso es una sola 90% y 100% ahí hemos sacado ya bastantes recursos necesitamos ¿qué será? sal de aquí venga cargando vamos a ver vemos que también tenemos un montón de construcciones nuevas nuevas ahora vamos a defensivas pues torres no vamos a ver para los recursos tampoco me da vemos aquí nivel 4 nivel 6 nivel 8 vale tenemos 30 pero podemos construir por ejemplo un murito podemos ir poniéndolo por ahí solo pero nos cuesta también 500 cada uno ahí nos hemos quedado ya sin gorecio es normal por andar haciendo el gañan vamos a ver por ejemplo aquí no sé si podremos aquí entrenar algunos cuesta 50 vale estos están entrenando todavía aquí uno más por 4 vale se van entrenando vemos ahí y bueno pues en principio el juego en sí mismo no tiene mucho más ahora tengo que ir a conseguir nuevos héroes vale tendremos que poner otro item de estos bueno tenemos dos puestos tenemos que poner aquí otro héroe más primero tenemos que invocarlo mejor seguir mejorando el castillo seguir atacando a otros personajes bueno lo normal sería hacer primero el modo modo historia modo campaña y luego voy a empezar a zurrar a los otros pero bueno eso como veamos cada uno como prefiera lo que pasa es que si vas contra otros tenemos probabilidades de que te tunden pero bueno como dije eso ya cosa de cada uno y en principio nada más ahí se queda nos vemos chavales